Me pregunto, ¿cuándo fue que empecé a sentir miedo hacia él? Quisiera vivir en los dormitorios. ¿Por qué no se molestó? ¿No me va a gritar por hacer lo que yo quiera? Es posible que no esté interesado en mí. Quizás solo soy un esturbo. Cuando pienso en eso, no sé por qué, pero me siento triste. Sigo sin poder entenderlo. Porque me preocupo por ti. Solo dale una oportunidad. ¡No quiero! ¡Lo odio, papi! Escucha, hija. También lo ha pasado mal. Papá me decía eso muchas veces. En ese entonces era muy joven para entenderlo. Pero creo que ahora puedo hacerlo. Quizás no sea el tipo de persona que pensé que era. Y si es así, ¿qué debería hacer? No lo sé. Y nadie aquí puede ayudarme. No entiendo nada. Estoy aquí por ti. Y no me iré, hermanita. Porque te veo tal como eres. Así que... Me puedo quedar. Sé que mi hermano... No me golpearía. Y sé que él tampoco... Volvería a golpear a papá. Porque él no huyó. Y mi hermano tampoco. Por eso... Yo... No me lo heo. 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 Gracias por ver el video